Es viernes, es un día bonito, Acapulco donde yo vivo está soleado, ya se empieza a sentir el calorcito, pero por las noches, aunque no lo crean, está demasiado fresco, mucho viento y muy agradable. Bueno, estoy haciendo este video porque, como ya saben, no podemos tener una constancia con los directos. Albita está en el proceso de preparar su intervención quirúrgica a finales de este mes de marzo y, pues, bueno, también hay muchas cosas que hacer y temas personales. Pero salgo a hacer este directo porque, mire, uno detecta fácilmente cuando vienen personas que nunca las has visto en el canal, personas que son de otros canales, que mandan a sus suscriptores, a sus amigas, para que nos hagan preguntas y nosotros les demos la información porque no tienen idea de lo que está pasando, ¿verdad? Y como Nana les cuenta puras mentiras, pues vienen para acá. Les voy a aclarar algo para que lo sepan y lo puedan replicar, quien lo quiera replicar. Nana actualmente tiene una pareja que es la única pareja que ha tenido en México desde que regresó y que es nada más y nada menos que su exnovio, que entre finales de mayo y junio la contacta, empiezan a revivir los momentos, ella empieza a conectarse con su vida en México, el amor tan bonito que tuvieron, empiezan a hacer ya planes de pareja, ella empieza a tomar una actitud bastante indiferente con quien era su esposo y, por ejemplo, empieza a ocultarse para hacer llamadas telefónicas con este chico, anda muy misteriosa. Pero a su esposo realmente esto no le causó ningún problema porque ella, pues de pronto tenía sus conversaciones con sus amigas, temas de YouTube, etcétera, etcétera. Esta persona, este exnovio, hoy actual pareja, marido, compañero, como ustedes le quieran llamar enana, que repito, es el único que ha tenido desde que regresó a México. Este muchacho no es Marcelo Walter, no es. Nosotros tuvimos que recurrir a enmascarar esa información porque necesitábamos y todavía necesitamos ganar tiempo. Esto no solo nos ha servido a nosotros, también le ha servido a Nana porque ella no anda con Marcelo Walter. Y ella lo puede decir a los cuatro vientos y le sirve de apoyo para seguir mintiendo porque no tiene nada que ver con Marcelo Walter. Cuando nosotras lanzamos el tema de que había un hombre, un novio, y dijimos que él dejó a la exnovia, es verdad. El hombre con el que ahora ella tiene una relación es el que dejó a la novia. Esto de Marcelo Walter empieza por una confusión. A ver, nosotros no podemos dar su nombre todavía en este momento porque él no es público, ¿ok? Pero, estando en el directo, nos comunicamos por privado, Alba y yo, oye, pues tenemos que lanzar un nombre. Pues no podíamos decir un nombre como tal, ¿verdad? Pero, pues a mí se me ocurre decir la M y luego la W y así. Y entonces, alguien que se cree muy lista va, verifica en el canal de Nana quién tenía con esas iniciales como contacto, ve que es un nombre y que él la sigue y que ella lo sigue y dice, ¡guau! Cuando esta persona lanza esa información, inclusive en su perfil de Instagram, y luego sale a decir, ¡qué bárbaro! Que es un hombre hermoso, hermoso, o sea, ¡hello! No, pero sale a decirlo, ¿no?, asegurando, y le dice a la gente, el perfil es privado, pero acepta a todo mundo, y luego te da para que tú lo sigas, y todo ese tipo de situaciones, nosotras dijimos, ¡bingo! Nos seguimos con Marcelo Walter, y yo llegué a publicar fotos de Marcelo Walter, fotos actuales, no las que están en el Instagram, que está prácticamente abandonado, ¿me entienden? Bueno, pues fue porque, pues perdón, necesitábamos enmascarar esa información, y hasta el día de hoy. Pero yo creo que ya es justo decirles que Marcelo Walter es en realidad un contacto de Nana, que la ha seguido porque él también sigue los contenidos de YouTube, le ha gustado el trabajo de Nana, porque también le interesan los temas de otros países, y él en la actualidad tiene un TikTok, donde él tiene más de 100 mil suscriptores, también dimos nosotros este dato, con la esperanza de que alguien investigara más, pero pues no se lo tomaron en serio. Y este muchacho, o este señor, porque ya tiene sus añitos, no es un anciano, pero ya es un adulto joven, ¿no? O joven adulto. Bueno, él tiene un contenido básicamente de crear conciencia de temas sociales, de temas de salud, ¿ok? Pero no es nada de Nana, Marcelo Walter, no es nada, lo tengo que aclarar ya, porque al tipo lo acosan y le preguntan y él ni idea tiene, ¿ok? La pareja actual de Nana sí dejó a la novia, la pareja actual de Nana es un tipo que desde muy joven ha tenido vicios, la misma Nana no quiso seguir en esa relación porque ella veía las cosas malas que él hacía. Pero, ¿pero qué les puedo decir? Ella no aprobaba lo que él hacía, pero pues lo quería mucho. Vuelven a contactar y pues la llamita del amor se prendió. Y ahora están juntos y felices. No lo podemos exponer, no podemos dar su nombre porque él no es una persona pública. En cuanto Nana dé un indicio más palpable a la vista de todos, que no nada más sea lo que nosotras decimos, nosotros vamos a dar su nombre y vamos a dar todo lo que tenemos que dar de información sobre este hombre que desgraciadamente adquirió vicios. Y nosotros no podemos salir a exponerlo y hablar de él porque no sabemos cómo va a reaccionar y porque Nana está con él. Su misma familia, la misma familia de Nana, a pesar de que no le parece, la misma familia lo ha aceptado como que venga y conviva con nosotros, que venga y nos acompañe en las fiestas, que venga contigo de vez en cuando. ¿Por qué? Porque de no hacer eso, ella no los va a visitar. Y aunque ha sido una familia apática y desamorada con ella, ellos necesitan ver que por lo menos esté bien, ¿no? Que tenga vida, que no la maltraten, que la traten bien. ¿Por qué la familia permite que Nana se vaya con este tipo? Primero porque Nana no va a salir de donde ella se sentía prisionera para venirse a meter a la prisión de vivir con los padres, bajo las reglas, bajo las normas, ¿verdad? Ella es un ser humano libre y así lo quiere vivir. Y aparte, gente, pues imagínense, mantener a Nana y mantener al novio, pues no, ¿verdad? ¿Qué economía se aguanta eso? Entonces, una vez aclarado y dicho un poquito de más, Marcelo Walter no es el novio de Nana. A nosotros nos ha convenido que siga ese rumor, que la persona que inició ese rumor creyendo que había hecho la investigación de su vida, pues que se sienta que sí lo descubrió. Para nosotros es ganar tiempo, es darle a la audiencia algo. Y por supuesto, pues a Nana también le ha servido. Nos ha servido a todos, ¿no? Pero no, esto es algo que a nosotros nos ha convenido. Nuestra información toda está sustentada con la verdad. Nosotros no metimos a Marcelo Walter en esta historia. Nosotros no le dimos vida a Marcelo Walter acá. Lo hizo otra persona, nos convino y punto, ¿verdad? Todo lo demás, lo que nosotras podamos sustentar, siempre lo vamos a decir con toda la certeza del mundo y hasta ahí. Bueno, ahora sí me voy. Voy a disfrutar mi fin de semana. No sé qué planes haya para mañana con Albita. No sé cómo se sienta. La verdad que terminamos el directo y ¡puf! Cayó fulminada, muy, muy cansada. Y, pues, hay que darle tiempo que se recupera. He tenido una semana muy dura y, pues, a ver qué pasa. Si mañana no hacemos directo y si hay oportunidad el domingo o quizás hasta lunes, bueno, ustedes esperen que siempre les vamos a traer información. Y, bueno, hay que decir las cosas. Así fue. Y, bueno, como siempre, mi opinión no está en discusión. Es mi opinión. ¿Ok? Y les dejo un beso que espero que se escuche fuerte.